Buenos días, ya estamos en Navidad, que rico para todas las personas que se conectan y que ya están obviamente organizando, bueno, muchos ya tienen organizado la Navidad en sus casas, nosotros también estamos acá de celebración, pueden ver la organización del set, que rico que estemos celebrando esta época tan bonita de encuentro con el otro, de encuentro con las familias, de parrandear, de salir, pero también de hacer un ejercicio de encuentro consigo mismo. Y precisamente hoy tendremos una invitada que nos ayudará a tener algunas o hacer algunas cositas que permitirá pues encontrarnos con nosotros y proyectarnos cositas muy interesantes para el próximo año. Recuerden un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de la Red Oriente TV, esas personas que están conectadas también con nosotros, estos programas los hacemos para que ustedes también los disfruten y bueno, se nos están acabando estas transmisiones y esperamos que regresemos este 2019 más recargados, con muchísimos más invitados y obviamente que ustedes sigan conectados con nosotros. Bueno, Gladys, ya Navidad, ya esto ya se nos prendió, llevamos pa' fiesta, natilla, buñuelo, novenitas, qué delicia. Yo estoy feliz porque me encanta la Navidad, Lady, yo creo que a muchos de los televidentes también les fascina esta época que es una época también de paz, de tranquilidad, de como decías tú, de encuentro con el otro y con uno mismo y un poco también hacer evaluación sobre qué, pues, qué logramos hacer en este año, pero también cuáles son las perspectivas, cuáles son las metas, qué es lo que queremos lograr en el año que viene, en los años venideros. Por eso hoy vamos a tener un programa exclusivamente para eso. Vamos a tener a Angélica María Zapata, ella es una mujer especialista en el tema de velas y bueno, ustedes saben que el fuego, la luz y el tema de velas, Lady, está muy relacionado también con la energía, cómo vamos a proyectarnos a futuro desde el presente. Entonces vamos también a explicarnos a partir de ella cuáles son esos rituales importantes que podemos realizar en la época de Navidad para recibir el Año Nuevo. Entonces ustedes ahí bien conectaditos porque va a ser muy hermoso este programa que está exclusivamente dedicado a la Navidad. Pero antes nos vamos a una nota por cortesía del doctor Juan Álvaro que siempre nos trae algunos consejitos prácticos para el tema de salud. Entonces en un momento regresamos. Hola, buenos días. Estamos en el programa Al Ritmo de la Mañana. Mi nombre es Juan Álvaro Núñez. Un tema de consulta es el rejuvenecimiento facial. Y ahora es de todos los sexos. Tanto hombres como mujeres quieren verse en jóvenes. Lo más importante es que el rejuvenecimiento facial no hay que hacerlo a una edad establecida. Se puede empezar desde edades tempranas. Lo más, una cosa que hay que tener en cuenta es que no se deben utilizar productos ni medicamentos que sean de uso permanente. O sea que no queden permanentemente en la piel. Y lo otro es que para el rejuvenecimiento facial no es necesario tampoco consultar o hacer consultas especializadas. El rejuvenecimiento facial se basa principalmente en el uso del protector solar. En el uso de la hidratación de la piel. Y lo otro es que hay procedimientos y tratamientos que son mínimamente invasivos y que pueden ayudar a disminuir las líneas de expresión en la cara. Dentro de eso está la toxina botulínica que es un medicamento que lleva más de 50 años en el mercado y que ha dado muy buenos resultados. También está el ácido hialurónico el cual se puede utilizar para hidratar la piel o se puede utilizar también para hacer corrección de líneas de expresión. Y lo otro ya están los procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos ya es la punta o el tope máximo del tratamiento de rejuvenecimiento. Lo más importante y vuelvo y recalco es una buena hidratación, el uso de protector solar y no utilizar productos que sean permanentes. Cualquier duda me pueden consultar en mi consultorio particular, el cual está ubicado al frente de urgencias del Hospital de Marinilla. Me pueden encontrar también en el Hospital de Marinilla o me pueden contactar en el 310-462-8074. Muchas gracias. Bueno y les recordamos que en el Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC ustedes tienen todo para verse y sentirse muy pero muy bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntranos en la calle San José, número 3380, en el segundo piso, diagonal a la Escuela Azul. Recuerden, Centro de Entrenamiento Físico MuscleMAC. Bueno, Gladys, ya tenemos acá a nuestra invitada. Queríamos cerrar un poco el año. Así, muy positivamente. Exactamente. Tratamos como a principio de año tener también invitados que nos abren como las posibilidades o las aristas de qué hacer para que haya un año muy bonito. Pero también cerrando qué hacer precisamente para hacer una evaluación de eso, qué pasó durante todo este año y qué también cómo proyectarnos en este final de año y poder obviamente lo que se viene. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá y por aceptar la invitación y traernos esta cantidad de regalos. ¡Ay, tirasquera! ¡Qué rico yo quiero! Pero de eso hablamos ahorita, Angélica, no te preocupes. Vamos por partes. Sí, vamos por partes. Bueno, un poco contextualicemos quién es Angélica y por qué se ha dedicado a este tema de las velas, que es un tema muy apasionante. Angélica. Mira, yo soy una mujer soñadora, emprendedora, con dos hijos y que he tenido una carrera profesional que ya está un poquito al lado. Estudié contadoría pública, trabajé durante cinco años en una entidad financiera la más grande de Latinoamérica y eso me formó, me formó como ser. Pero desde muy pequeña, con la guía de una tía, de mi tía que es como mi maestro espiritual, ya no está en este plano, empecé. Ella me regaló, tenía más o menos 17 años, me regaló de su maestro espiritual un escrito de las velas y desde ese momento me conecté con ellas. Mi hija tenía tres años, el papá estaba en Bogotá y cogí ese escrito, y encendí una vela porque estaba pidiendo traslado, lo hice tal cual y el traslado se dio. Yo digo, oh, aquí hay magia, aquí hay magia. Y siempre, jamás en mi vida, jamás en mi hogar ha faltado una luz. Ya las cosas fueron cambiando a nivel personal, salí del banco, empecé a trabajar con una productora de televisión, pero la vida le va poniendo a uno las escalitas, las escalitas. Y hace dos años comencé con una tienda, una tienda espiritual, una tienda donde se venden libros, esencias, cuarzos, que en este momento solamente está a nivel virtual. Y para la tienda nacieron las velas, como una necesidad de mis clientes, de alguien que necesitaba una vela con unos cuarzos por dentro, con herbolaria, con una canela, y en el mercado en Medellín no había. Y yo dije, bueno, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Y ya empecé a combinar mis estudios de angeología, que ya será otro tema, pues que también apasionada desde hace mucho tiempo, y empecé a combinarlo. Y ya este es el resultado. Que además son muy preciosas, Lady, muy estéticas, pero también muy mágicas, porque ellas tienen una combinación de diferentes elementos, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pero adentrémonos un poco como en eso, ¿cierto? Tú tienes aquí varias modelos, por decirlo así, varios colores. Varios colores de velas. ¿Con qué se relacionan, cierto? O sea, ¿cómo se relacionan los colores con, de pronto, las necesidades, las peticiones que las personas tengan? Claro, mira, lo que pasa es que cuando hablamos de energía, todo tiene una vibración. Entonces, las personas vibran, incluso, pues, un cuarzo, que supuestamente es una piedra, y en el colegio nos enseñaron que las piedras son seres no vivos. Totalmente errados. Son cuarzos que tienen una vibración y cada uno se conecta, nos relacionamos desde la vibración. Si pudiéramos ver el mundo de una manera espiritual, lo que veríamos sería una red, unos espirales, que nos vamos uniendo unos a otros según esa vibración. Entonces, cada uno de los colores tiene una vibración, y por eso nos va a apoyar en algo que necesitemos desde ello. Si hablamos del rosado, el rosado es la vibración del amor. Casi siempre cuando pensamos en el amor, pensamos en el rojo. El rojo es fuerza, poder, pasión. Entonces, si vamos a encender, por ejemplo, una vela para el amor, si queremos amor, no la podemos prender rojo, porque lo que vamos a tener es una pasión desbordada. Porque la pasión está relacionada con el amor, pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Puede haber pasión sin amor. Entonces, más bien tendríamos que ahí unirle ese rosado para que realmente... Pasión sin amor y amor sin pasión. Ah, por sí, porque es que tú por los hijos sientes un amor muy grande. Exactamente. Pero es sin ese ero, sin ese afrodisiaco, que eso es lo que le da el tinte, el rojo. Ahí hay una cosa muy importante, y es como una pregunta que me surge, y es la siguiente. Precisamente en ese ejercicio de identificar los colores, de identificar qué es lo que se está pidiendo, entonces caemos también en el error de pedir amor, y por ejemplo, encender la vela roja, y termina uno es teniendo pasión, y uno, pero ¿por qué no llega el amor? Para mi vida. Pues puede ser algo, se puede relacionar ese tema de cómo llamamos la energía. Sí, claro, a ver, lo inicial, por ejemplo, cuando encendemos una vela y no tenemos un conocimiento, sería una vela blanca. Es la vela universal, incluso si tenemos una tusa, no prendas una vela rosada, porque entonces lo que tienes primero es que saciar, calmar tu sed, esa tristeza que tienes en ese momento, entonces sería ese blanco el que necesitas, la paz, la armonía, la tranquilidad. Y si tú no tienes, o si vas a prender una vela por un proyecto y no tienes una vela naranja que sería la correcta, tú puedes prender una vela blanca, coger, ungirla, y ponerle una cintica naranjada, por ejemplo. Ah, ok. O intencionarla, porque es que también, o sea, toda esa fuerza, toda esa energía que tienen para entregarnos, pero tampoco limitarnos y decir, no, tú me pediste y yo no soy una vela verde, entonces no te lo voy a dar. No, tampoco es hasta allá. Es más, el poder de tu intención, la fuerza que le vas a dar, la magia, y conectarte desde tu corazón, que es ahí donde está la magia. O sea, que la vela, digamos, es un medio, por decir, para conectar esa intención que yo tengo dentro y para sentir realmente que se está dando, que hay fe, ¿cierto? Que realmente las cosas ya son una realidad. Es un potenciador de tu energía. Es un potenciador. De tu magia, realmente. Porque la magia está en ti. Si tú enciendes una vela sin fe, olvídate que ahí no va a pasar nada. O sea, la fuerza la damos nosotros. Bueno, entonces hagamos el ejercicio de hablar de cada una de las velas, de cada uno de los colores, y porque además se relacionan también con los ángeles y los arcos, pues con los arcángeles. Hagamos ejercicio para que las personas... Empecemos con la básica, que es la blanca, ¿cierto? ¿Cuándo debemos encender una vela blanca en casa y cómo cuál es esa, a qué nos ayuda a realizar o a obtener la vela blanca precisamente? Entonces, la vela blanca, si la hablamos desde la angeología, está relacionada con el arcángel Gabriel, que es el arcángel que nos da la comunicación, que nos ayuda a traer buenas noticias. Entonces, si quieres una buena noticia, pídele al arcángel Gabriel que la traiga, que él, incluso, ¿qué fue lo que hizo con María? Traerle esa buena noticia, esa buena nueva, el que comunicó. Entonces, si tú quieres pedir una buena noticia sobre algo, ¡ay, tengo un proyecto y quiero una buena noticia! Arcángel Gabriel, tráeme una buena noticia. Si vas a hacer una limpieza en tu casa, que es muy propicia para esta época, que normalmente hacemos esas limpiezas para fin de año, puedes encender en tu comedor o en el lugar central de la casa una velita blanca mientras estás haciendo la limpieza, la limpieza general, un incienso, ya pues como quieras hacer esa limpieza, está esa vela blanca. Como decíamos anteriormente, en un momento que te sientas con mucha tristeza, que tengas un dolor grande, que sientas que necesitas paz, tranquilidad, esa vela blanca va a ser la que necesitas. En un momento de pérdida, por ejemplo. En un momento de pérdida. Puede ser laboral, social, afectiva, ¿cierto? Mira que es que nuestra vida estaba enmarcada con velas. Cuando nacemos se dice que das a luz. Sí. Es el simbolismo de la vela. Cuando te bautizan, llegas en la religión católica, llegas a la vida con una vela. Blanca, incluso la vela blanca. Y hasta el final, en el momento en que mueres y hay esa iluminación. Y son cuatro. Exacto. Y ya entonces empiezas los puntos cardinales, ya hay pues como otra. Pero tu vida desde que naces hasta que partes de este plano, está marcada con una luz. Porque se supone que vas a seguir ahí trascendiendo en ese camino y para eso es que necesitas esa luz para seguir ahí. Entonces, cuando hay una pérdida, también está esa luz, esa luz blanca. O sea, la vela blanca nos da paz, nos da tranquilidad. Permite que retomemos el equilibrio de pronto perdido por alguna circunstancia. Eso es lo que te va a dar esa vela blanca. Muy bien. Sigue entonces la naranja, ¿cierto? Sigue así. ¿O en ese mismo camino? Sí, sigamos ahí. La naranja entonces es el color del éxito. Es el color que te va a dar ese empoderamiento para materializar. Ya hablando desde la angeología, sería el arcángel Uriel, que es el que te permite la materialización de tus deseos y anhelos, de lo que está realmente en tu corazón. Y hablando desde la parte energética, ya más como desde los chakras, o desde esa espiritualidad más esotérica, está en este centro, que es el centro sexual. Sí. Si somos capaces de crear vida, ¿qué no eres capaz de crear? Ay, eso es... ¿Cierto? Entonces, ahí está ese punto energético de la materialización. Entonces, encender una vela naranja le va a dar esa fuerza. También es el color de la tierra. Cuando hablamos, pues, como en los tonos naranjas, hablamos del color de la tierra, entonces, sembrar una semillita en la tierra sería ese mismo. Ese naranja, sembrar esa semilla, pedir a esa iluminación, darle esa luz para que ese proyecto o eso que quieres se pueda materializar. Se pueda materializar. ¿Cómo pedirla? Exactamente. ¿Cómo pedirla para poder que se dé? A ver, hay muchas fechas que podemos usar. Las mujeres estamos muy conectadas con la luna y la luna tiene una gran fuerza sobre nosotros como seres humanos, no solamente como las mujeres, porque la luna lo que rige es el agua. La marea depende de la luna. Nosotros somos 70% en nuestro cuerpo agua, entonces, imagínate lo que la luna puede hacer en nosotros. Podemos usar esa potencia de la luna, pero también hay muchas situaciones en las que podemos encender una vela. Hay una diferencia, y es que tú puedes tener en tu casa una vela madre o una vela guía, que es un velón que tú enciendes todos los días. Entonces, yo en mi casa todos los días enciendo mi velita para que ella me ilumine durante el día, para que las decisiones que tomen sean acertadas, simplemente una vela madre, y la enciendo sin ninguna intención. Cuando ya voy a hacer un ritual con una vela para algo específico, entonces, ahí es donde utilizo el color, donde le hago una limpieza a la vela, donde le pongo mi energía, donde la enciendo con un fósforo para que los elementales, con un fósforo de madera, porque hay algo en las velas que ellas tienen los cuatro elementos, son fuego, tierra, agua y aire. Entonces, el fuego obviamente es la llama, el aire es lo que alimenta esa llama, el agua es cuando ya entonces tenemos aquí el charquito, y esta es la tierra, pues en este momento es la tierra donde está, y cuando la encendemos con un fósforo de madera, estamos complementando esa madera en ese elemental, en cumplir los cinco elementos de la vela. Entonces, cuando vamos a encender para un ritual, si hacemos algo específico, si buscamos una fecha o algo que nos, de como estemos espiritualmente, o nos sintamos en nuestro interior. Pero si vamos a encender una vela madre, pues no hay como mucha necesidad de hacerle mucho ritual. Ok. Cuando hablas de una vela madre, ¿Hablas de una vela más grande, o que tiene todos los colores, o cómo funciona? No, una vela madre normalmente es una velita que encendemos en la casa sin ninguna intención, es la que tenemos ahí como para la iluminación, para que nos ilumine en el día, y bueno, y cuando hablamos de un ritual, tampoco es que nos imaginemos lo más elaborado, es que yo no sé hacer rituales, lo que pasa es que tenemos muchos paradigmas, las personas que son católicas, si asistimos a misa, asistimos a un ritual, eso es un ritual, eso es un ritual dirigido por un ser que estudió ese ritual, y ahí durante la Eucaristía hay momentos muy sagrados, de agradecimiento, de protección, entonces eso es un ritual, cuando nos vamos con las amigas y nos echamos una mascarillita en la cara, eso es un ritual, eso es un ritual de compartir, entonces es quitarle un poquito también el paradigma, la palabra ritual, y saber que es algo cotidiano de nuestra vida. Bueno, por ejemplo, en ese caso, ¿por qué no damos, no sé si de pronto tienes en este momento, ¿cómo poder hacer un ritual en casa para dispersar un poco las malas energías, o para equilibrar un poco las energías de la casa? ¿Cómo hacerlo? Listo, si es que la casa se nos carga mucho, y muchas veces estamos dados a decir, es que vino tal persona, y una mala energía, o es que me tienen envidia, pero son también nuestras propias emociones, y nuestros sentimientos, los que se pegan a diario de las paredes, un día que nos sentimos muy tristes, y lloramos toda la mañana, ¿cómo quedó esa pared de nuestra habitación? O de pronto cuando hay discusiones, exacto, y que es cotidiano, pues discutir con nuestros hijos, tener una diferencia con nuestra pareja, todo eso se queda... Se me quemó la guapanela, eso genera, o sea, cosas muy cotidianas, que hacen que se dañe el entorno, pues el ambiente, que hacemos la limpieza de sacudir, del aseo general de la casa, pero también hay que limpiarla de esa energía, para que sea una vibración armoniosa, y mira que de hecho, uno nunca tiene en cuenta eso, o sea, se sabe que la casa hay que mantenerla aseada, o sea, organizada, pero energéticamente, uno puede sentir como cosas, ciertas vibraciones, más nunca tiene uno el cuidado de hacer esa limpieza, entonces es muy importante eso que nos vas a contar. Entonces por eso hablábamos de la velita blanca, cuando hacemos entonces esa limpieza de la energética, cada una de mis velas, las que yo elaboro, tienen una receta diferente de herbolario, ¿de qué? Herbolaria, cuando hablamos de herbolaria, estamos hablando de... ¿Y herbas? Plantas medicinales, aromáticas, flores, ¿por qué? Porque mi abuelita era la que me llevaba a su jardín en su casa de los abuelos, pues que era inmensa, y a mí me causaba mucha gracia, porque mi abuelita le hablaba a las plantas, y decía, ¡ay, tan linda como amaneció! Y ella mantenía unas plantas hermosas, pero también ahora, mi abuela tiene más de 85 años, y es, mamita, esa mujer tiene gripa, hacele una bebidita de saúco, y tiene todo ese conocimiento, que sobre todo aquí en las paisas, tenemos de esas abuelas, ancestral, sí, eso hay una información, y ahí está nuestro inconsciente, entonces dejarnos llevar un poquito de esa intuición, para hacer esos rituales de limpieza. Cuando entonces vamos a hacer un ritual de limpieza, podemos usar esas plantas, es muy común en nuestros jardines encontrar ruda, encontrar romero, entonces hacer una limpieza, podemos hacer en la casa un alcohol de ruda, ¿y cómo se hace? Un alcoholcito de ruda, cogemos un frasco de vidrio, un frasco de vidrio oscuro, después hacer una botella de vino verde, ojalá café de esos farmacéuticos, y le ponemos las planticas de ruda, y le echamos el alcohol. Lo guardamos durante ocho días, en un lugar donde no hable de la luz del sol, y lo podemos combinar los ocho días, con una agüita bendita, o energizada. La bendita, pues sabemos de dónde sale, la energizada es que cogemos una agüita, la echamos en un recipiente, y la ponemos a la luz del sol, y de la luna, y luego lo combinamos, y empezamos a esparcir durante toda la casa. ¿Tiene algún sentido, o sea, en algún sentido, por ejemplo, las manecillas del reloj, se debería hacer, o no tiene que ser? Es preferible, las manecillas del reloj, y de adentro hacia afuera, y ahí es entonces donde ya, ahí es ya donde entra tu parte, tu ser, entonces empiezas a hacer una oración, si te gusta una oración elaborada, pues no sé, puedes buscar en internet, sabiendo que en internet hay cosas buenas, como otras que no, buscar de el Padre Nuestro, el Salmo 91, te van a limpiar súper bien el hogar, y desde tu corazón, es decir, bueno, por estas puertas, por estas ventanas, va a salir toda aquella energía, que no corresponde al amor, a la armonía, a la unidad que queremos en esta familia, limpiar y la vela, y la vela blanca, cuando estamos limpiando la casa, también es muy bueno una vela morada, la vela morada es la transmutación, transmutar es que, convertir toda esa energía negativa en positiva, para que se vuelva en amor divino, entonces, si luego de prender esa vela blanca, quieres encender la morada, o incluso, si lo que quieres es transmutar de una vez esa energía, puedes encender de una vez la morada, entonces, un alcohol de ruda, un alcohol de romero, que el romero también limpia muy bien, y armoniza, y se prepara igual, se prepara igual, los alcoholcitos se preparan igual, es muy básico, pues el alcohol es muy sencillo, como de preparar, mira, cuando tú sientes que tu energía está cargada, tenemos personas de confianza que nos pueden ayudar, pero otras personas buscan, y dicen, eh, pero hoy no la limpio, hoy antes quedó como peor, porque uno no sabe con qué energía llegó esa persona, entonces, está mejor lo que está en ti, lo que sale de ti, y son cosas muy sencillitas, pues, lo que encontramos en todas las casas, el jabón rey, el jabón rey limpia energéticamente, muy bien, y tú lo coges, pero el que es, se puede decir marca, el legítimo, el legítimo, porque es cuadrado, tú lo partes de una esquina a otra, te va a quedar un triángulo, ese triángulo es lo que significa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es lo que significa el número tres, el triángulo, lo metes en un balde con agua hirviendo, y lo dejas ahí, hasta que se deshaga, hasta que se deshaga, le puedes echar una esencia de citronela, o algo que ya, desde tu ser conecte, y con eso limpias la casa, o sea, se barre, y luego se trapea con eso, y luego se va a trapear con eso, eso te va a quedar así baboso, pero es que ahí va a haber una limpieza profunda, muy bien, y eso ayuda, eso ayuda de cierta manera, que también las personas que habitan, obviamente se equilibren, claro, claro, es que cuando uno está en un espacio, porque es que uno llega a un lugar y dice, ay, es que aquí siento como una cosita, claro, si uno, si su espacio está en armonía, uno también va a vibrar en armonía, muy bien, ahorita que tocaste ya el tema de la vila morada, contemos entonces, con qué arcángel se relaciona, y aparte de la transmutación, qué más obviamente nos ayuda, mira, entonces el morado es el color de la transmutación, es el rayo violeta, el arcángel es aquiel, que es el arcángel de la misericordia de Dios, la transmutación, los cambios, el perdón, el perdón, bastante importante en esta época, porque, super, exacto, o sea, si yo tengo un resentimiento, mira, es que a veces es muy importante, sobre todo a final de época, de año, hacer como una especie de revisión interior, de lista de chequeo, lista de chequeo, porque mira, uno se va cargando, entonces a veces voy guardando pequeños resentimientos en el corazón, cierto, por X o Y situaciones, no solamente pues como las personas cercanas, sino los amigos, o personas que ni siquiera tienen nada que ver con nosotros, pero que en el fondo vamos cargándonos con un montón, como de odiositos pequeñitos, cierto, o muy grandes, y eso genera, obviamente desestabilización, genera enfermedad, genera un montón de cosas, hacer esa evaluación angélica, y de pronto hacer un ritual para sanar esas heridas, sanar ese resentimiento, y entrar, darle la energía al perdón, ¿cómo lo podríamos hacer? Mira, es que, es tan grande el perdón, que es un regalo que es para uno, no es para el otro, dice, ¿cómo lo voy a perdonar si él me hizo tal cosa? Es que no es para él, el regalo del perdón, es para uno, es para sentir que me... La paz es la carrela de uno. Exacto. Entonces, cuando trabajamos con Satiel, que es el arcángel del perdón, lo que podemos hacer es eso, la liberación, cerrar ciclos. En este momento estamos en un proceso, colectivamente, de cerrar ciclos, porque todos dicen, ay, se acabó el año, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para cerrar este año? Entonces, cuando liberamos, y liberamos en perdón, entonces, ahí vamos a liberarnos de unas cargas grandísimas, para que pueda llegar lo bueno, ¿cómo voy a recibir aquí un regalo si tengo mi mano ocupada? Entonces, para soltar todas esas cosas, es muy sencillo, simplemente puedes encender, entonces, centrarte, hacer una meditación, entiéndase como meditación, que no solamente puede ser el sentarse a un... Mete en blanco, ponga la mente en blanco. No, 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 realmente para eso se necesita un trabajo largo, largo, entonces, meditación es simplemente centrarte, puedes poner una música, ahorita hablábamos, poner una música, y bueno, empezar a hacer el agradecimiento, ¿cierto? porque es que cuando sentimos ese rencorcito y esa rabia, es porque qué generó en mí, qué pasó, y porque no logramos aceptar, y agradecer, entonces, bueno, agradezco por las enseñanzas que, hablando de una persona en especial, agradezco por las enseñanzas que esa persona trajo a mi vida, y en este momento la libero, lo suelto, no te debo nada, no me debes nada, estamos en paz, de aquí ahora en adelante, y le pedimos la ayuda a ese arcángel, a Sadkiel, Sadkiel, yo creo que ese ejercicio incluso hay que hacerlo muchas veces, hasta con los familiares, a veces hay diferencias en las familias, se nota mucho en diciembre que muchas personas, incluso muchas mamás son muy tristes, porque entonces el hijo se peleó con el hermano, porque faltó uno, porque hay esas diferencias, yo creo que es el momento, o es la época, entonces para perdonar, pero para perdonar no por la época, sino para perdonar, de corazón, y por uno mismo, yo creo que es muy importante, pero ya vamos a seguir hablando más del tema, yo quiero que nos vayamos al corte de comerciales, y ya regresamos para que terminemos de hablar de los otros colores, que también son muy significativos, que están relacionados con los arcángeles, y que queremos es que hoy, de alguna manera cerremos un año, en el que encontremos ese equilibrio un poco, pero no solamente también por la época, sino que aprendamos todos los días, a manejar esas energías, y a darnos cuenta que eso no solamente es un asunto, que se va dando pues esprácticamente, sino que eso termina incluso también a veces afectando la parte física, a veces, todo eso se relaciona con esos dolores, esos cansancios, esas cargas, que se tienen los dolores de cabeza, y bueno, aprender un poco de eso, y también eso ayudará a que el tema de la salud sea muchísimo mejor, vamos a corte comerciales, y ya regresamos, ¡Gracias! 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 Estamos ubicados en la carrera 31, número 2436, sector La Dalia, teléfono 548-7363, Marinilla, Antioquia. ¡Más salud! Siempre cuidamos de ti, ¡Más salud cuida de mí! ¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona, han sido declarados libres de sospecha, significa que hay más de 5,600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado, significa que se ha disminuido en un 95% las víctimas, significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz, la paz suma, la paz nos acerca a la Colombia que queremos. A escasos 40 minutos de Medellín, es posible encontrar el 10% de la biodiversidad de todo el país. Aquí, en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, nace cristalino el río Medellín Aburrá. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Defensoría del Pueblo. Defender al pueblo es defender la paz. ¿Qué significa 67? 67 puede sonar a poco, pero significa mucho porque es el número de municipios antes afectados por el conflicto donde la fuerza pública ha aumentado su presencia. Significa que 597 veredas hoy cuentan con patrullaje permanente de soldados y policías. Significa que 61,463 uniformados de ejército, fuerza aérea, armada y policía nacional protegen a miles de campesinos que ahora viven tranquilos. Significa que millones de colombianos ahora viven seguros. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. En Alemania los estudios de pregrados, maestrías y doctorados son gratuitos con solo saber el idioma alemán o inglés. Alianza Austro-Alemana, preparación especializada en el idioma alemán e inglés. Llámanos 323-583-5204, 323-583-5204 Marinilla. Algo huele mal cuando se roban el futuro de nuestros hijos. La Contraloría General de la República encontró malos manejos de 24 departamentos del país en el programa de alimentación escolar desde el 2016. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Que el campo siga generando ingresos para miles de familias y produzca alimentos sanos para Colombia y el mundo. No ponga en riesgo la sanidad agropecuaria del país al ingresar material vegetal o animal sin los requisitos exigidos por el ICA. Legumbrería y Frutería María José Encuéntranos en la Carrera 31, número 22A 55, en Marinilla, diagonal a la Iglesia de la Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos. Contamos con servicio de domicilio 569-2695. Bueno, y llegó a Marinilla Colombia Nativa. Ellos son distribuidores autorizados de Natural Connection. Aquí podrás encontrar más de 120 productos para el cuidado facial, capilar y corporal de acuerdo a tus necesidades. Nuestros productos son fabricados bajo la norma europea. Por eso garantizamos su origen 100% orgánico y desarrollados con tecnología colombiana. Nuestra calidad y precio justo son garantía para los consumidores. Además, te ofrecemos productos saludables como aceite de coco, panela orgánica, miel pura, colágeno hidrolisado, entre otros. Visítanos en la carrera 28, número 3012, en Plaza Boulevard, local 103, diagonal a Élite. O llámanos al 310-471-7189-301-664-2384. Tenemos servicio a domicilio. Muy bien, muy apropiada también esa recomendación que nos trae Gladys en este ejercicio mismo de conectarnos con lo orgánico, con cosas mucho más naturales y precisamente con el cuidado y buscar ese equilibrio pues del ser humano. Bueno, yo quiero que sigamos con las velas porque yo sé que por ahí nos van a tocar fibras. Bueno, sigamos con la amarilla. ¿Qué representa la amarilla? ¿Cuál es ese arcángel y cómo la podemos utilizar en el hogar o para las personas que estemos necesitando, no sé, algo especial con ella? Ok. Antes del dinero, ¿con qué se transaba? Con el oro. Con el oro. Entonces el amarillo es la representación del oro. Esta amarilla que tenemos acá es la nuestra de riqueza. Exacto, riqueza. Entonces hablamos... Esa me gusta. Y riqueza no solamente es la riqueza económica, pero también es la riqueza espiritual. Claro. Porque entonces... Es que la riqueza tiene múltiples manifestaciones. Hemos pensado que solamente es el dinero, ¿no? Pero si no tengo, no sé, por decir... Salud. Salud, bienestar, no sé, alegría. Esa es... También el amarillo también es el color de la alegría. Amarillo es el color de la alegría. Bueno, y cuando hablamos de riqueza, también es que en la parte espiritual se dice que hay que renunciar al dinero o hay que renunciar a la riqueza o hay que renunciar a las comodidades, ¿no? El dinero es una energía que se puso en la tierra para materializar y para estar cómodos. Y Dios quiere que seamos felices. Entonces, si dentro de nuestra felicidad está tener una comodidad, ¿por qué no tenerla? Claro. Lo que pasa es que es... ¿Qué haces por tener esa riqueza? Ok. Y no agredir a otro y pues ya vendrán otras cosas. En cuanto a la angeología, es el color del arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría. Entonces, más como en este chakra, para abrir y que llegue toda la sabiduría a nosotros, las buenas decisiones, es el color de la belleza y Jofiel incluso es la belleza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos regala Jofiel desde la angeología? Nos regala que podamos ver las cosas como Dios las ve. Porque es que muchas veces, exacto, muchas veces nos enfocamos y hay una cosa así pequeñita y nosotros somos cerrados. Cerrados viéndolo mal. O sea, como dicen, como los caballos, ¿cómo es que son? Caballo cochero. Que es, viendo solamente eso pequeñito, entonces nos ayuda a abrir nuestra visión para ver las cosas y tantas bendiciones que tenemos en nuestra vida. Desde la belleza también, entonces está la belleza con nosotros mismos, porque siempre nos juzgamos mucho, normalmente siempre vemos lo malo en nosotros. Entonces, eso nos va a ayudar a subir nuestra autoestima y de la alegría. O sea, conectarnos con la alegría, traer la alegría a nuestra vida, ¿cierto? Exacto. Alegría no podría pensar uno solamente después, jajaja, mantenerme riendo a toda hora. Ah, no, porque además muchos son así con la risa de payaso todo el tiempo y sabemos que por dentro están. Pero por dentro va la procesión y es devastado. Mira, hay una película que se demoró Disney muchos años en hacer y la hizo con un grupo grande de psicólogos y es intensamente sobre las emociones, entonces, alegría, listo, era la que comandaba, pero entonces, no, tristeza no, váyase, váyase, no, la tristeza también hay que vivirla. Y cuando somos felices no significa que no hayan momentos de tristeza en nuestra vida, significa es cómo vamos a salir adelante y que agradecemos. Yo creo que la felicidad es esa energía de agradecimiento. Yo quiero hacerte una pregunta puntual. Hay una persona en este momento, muy cercana, familiar, que sufre una depresión intensa, no quiere salir, o sea, es una persona que está encerrada, obviamente ella está perdiendo una capacidad física que la tiene mucho más depresiva, pero entonces eso hace que incluso las personas que estemos alrededor suframos un poco, intentemos sacarla como en lo que está, pero es muy complicado, ¿cierto? Porque obviamente ella está cerrada. ¿Cómo ayudarle y cómo es de las velas? En ese caso, pregunto, ¿qué vela podría? Obviamente encender en su casa, pero también las personas que estamos alrededor, ¿cómo podríamos ayudarle para que haya alegría? Porque no la hay en este momento. Aquí hay varias cosas. Empecemos con el libre albedrío. Nunca debemos prender una vela por otra persona si esa persona no nos lo autoriza. Ah, muy importante. ¿Cierto? Porque podemos pedir lo que queramos para nosotros y el universo lo tiene dispuesto. Pero cuando yo pido por el otro, puedo violar su libre albedrío. Entonces, haciendo pues como un paréntesis para que contextualicemos. Cuando yo enciendo una vela para el amor, yo no puedo prender una vela que Juan me quiera. Por dos cosas. Uno, porque yo no puedo obligar a Juan que me quiera. Es algo que está en su proceso. Y dos, porque tal vez te estás perdiendo de algo muy lindo para ti. Dios te dice, ay, pero es que si yo le tenía a Pedro, que es más buen modo, que tiene más dinero, que la va a querer, la va a respetar, la va a amar. O sea, que pedir por el otro no es algo. Si no tenemos su permiso, no se debe hacer. Estamos violando el libre albedrío del otro. Y los ángeles están abiertos para darte lo que quieras, pero si tú se lo pides. Porque ellos, Dios los mandó y les dijo, vaya a ayudarle al hombre a ser feliz. Pues al ser humano a ser feliz, pero respete su libre albedrío. Entonces, ellos tienen la obligación de respetar nuestro libre albedrío y nosotros lo mismo con el semejante. Entonces, hay que respetar su libre albedrío. Cada quien está viviendo un proceso. Entonces, si yo enciendo una vela por mi mamá sin pedirle permiso para que se alivie, tal vez mi mamá no quiera aliviarse. Y ese es el proceso que está viviendo en ese momento en su vida. Si yo le digo, mamá, ¿puedo prender una vela por ti? Sí, claro, listo. Entonces, yo la enciendo o se la regalo. Incluso por eso las cajitas son unas cajitas de regalo porque a mí me encanta regalar velas. Ahora, ya si ella lo quiere, si esa persona, si ese familiar tuyo lo anhela, desea eso, desde la angeología está el arcángel Uriel, que hablamos ahorita, la materialización de los proyectos. También en esa materialización está la conexión con la tierra. Y esa conexión con la tierra es la que nos da la estabilidad de caminar sobre este plano. Y él nos ayuda a ese chispazo de alegría. Entonces, el arcángel Uriel, el color naranja, en el momento, lo puede despertar y sacarlo de la depresión. Ya luego, entonces, empieza el proceso de sanación para que pueda estar tranquilo, para que no vuelva a caer en la depresión. Pero Uriel, con el fuego, Uriel es el fuego de Dios, le puede dar ese fuego de Dios para que salga de esa depresión. Muy importante. Yo creo que eso, por ejemplo, no lo habíamos tocado en ninguna de las reflexiones que habíamos hecho. Y uno está muy acostumbrado a pedir por el otro, entonces, sin esa autorización. Y quizás puede ser que allá se generen ciertos daños también. Se interrumpen procesos. Se interrumpen procesos. O sea, es muy básico que tenemos el libre albedrío y que en esa medida, pues, incluso habría que pedirle permiso, entonces, a la persona por la cual tenemos la intención de ayudarla, si lo acepta o no lo acepta. Exacto, es que es pedirle el permiso. Y ya, tú, o puedes pedirle el permiso, o si tu intención no, no quieres como meterle, decir, ve, quiero emprender una vela, decir, bueno, listo, le voy a regalar una velita de salud, le voy a regalar una velita de prosperidad, o de gratitud, o ya esa persona, entonces, toma su decisión de hacerlo o no hacerlo. Muy bien, bueno, este tema está bastante amplio e interesante, sobre todo para este fin de año, además porque ahorita vamos a tener los teléfonos de Ángela porque tiene unos empaques preciosos, entonces, a veces tenemos ese deseo de regalarle con todo el amor, como lo mejora el otro. Y yo creo que una vela preparada con esas esencias que ella trabaja, con la parte herbolaria, pues, puede ser una opción muy importante para esta Navidad cuando vamos a entregar nuestros regalos. Nos vamos, entonces, a una notica por cortesía de Masfit, quien siempre nos trae algunos ejercicios y, bueno, notas sobre el movimiento para que mantengamos nuestra salud. Entonces, nos vamos a esa nota y ya regresamos con muchísimo más de este hermoso tema sobre las velas. Hola, buenos días. Mi nombre es Darwin Quincea, soy licenciado en Educación Física y te hablamos del programa Al Ritmo de la Mañana. Hoy te hablaremos sobre los tips saludables, sobre cómo comportarnos en diciembre con el ejercicio. Cuando te queremos hablar de los tips saludables en diciembre, queremos hablarte o aconsejarte que en diciembre es una temporada donde se come más, se sale más, se pasea más y se hace menos ejercicio. Entonces, hay que tener muy presente que si yo como lo mismo que como cuando hago ejercicio, inmediatamente me voy a aumentar de peso. Pero si yo mantengo mi rutina de ejercicio constantemente, así salga a pasear un fin de semana, salga a hacer otras actividades, pero no para el ejercicio, voy a sostener mi peso. Por eso, si yo llego a mitad de noviembre y me voy y vuelvo en enero, el remedio del ente te vas a subir de peso. Entonces, cuál es la recomendación, es que cuides tu alimentación, sigas haciendo ejercicio constantemente donde quieras que te encuentres, pero lo más importante es que seas consciente que si dejas de hacer ejercicio, te vas a subir de peso. Si comas mucho, comas muy poco. Te recordamos que estamos ubicados detrás del centro comercial La Gran Manzana y contigo Las Chilinitas. Nuestros rarios de atención son de lunes a viernes de 5 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde desde la noche. Sábados y domingos de 8 a 12 del día y los festivos de 8 a 11. Estamos con las puertas abiertas para atenderte y un servicio de calidad. Bueno y precisamente Max le da una invitación a que sigamos en esta Navidad, obviamente, a seguirnos cuidando, a que nos bajemos el ritmo en el ejercicio y que aunque obviamente muchas personas no sigan yendo al gimnasio, puedan cuidarse en casa también y hacer algunas otras tareas, salir a caminar, porque pues eso también permitirá que uno haga ejercicio 11 meses en el año. Y se las tire en el último año comiendo empanadas, en la latilla, los buñuelos, que son tan ricos. Y uno en el último mes lo que hace es comer y comer y comer. Entonces ya en enero otra vez la rutina y uno bien, un desnudo. No, 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 hay que hacer el ejercicio en diciembre también de cuidarnos y tener una alimentación sana. Pero bueno, sigamos un poco con las velas, vamos con la verde, que también tiene un significado muy bonito, ayuda a sanar. El verde es el color de la salud. Total, aquí pues la tenemos en dos. Tenemos en salud y porque nos has, pues hemos hablado como de éxito, riqueza, pero también de los arcángeles porque tenemos exactos dos líneas, una de arcángeles y otra de propósitos. Entonces está la salud y está en el arcángel Rafael, que es el arcángel de la sanación. Pero cuando hablamos de sanación no solamente lo que tenemos que sanar es el cuerpo. Muchas veces lo que necesitemos sanar es el espíritu, la mente o nuestro corazón. Muchas veces no es ni siquiera que estemos enfermos de una enfermedad grave, no sé. No sé, pues que trae la colación, pero esos rencores de los que hablábamos ahorita entonces van enfermando nuestro corazón y empezamos a subir unas barreras y eso no nos va a permitir continuar. Y lo peor es que eso luego se manifiesta, como lo decía Leidy, en la parte física, ¿cierto? Aparece uno descompensado, pero por qué razón. Cansancios. No, no. Y enfermedades mucho más complicadas, más complejas. Es que mira, se dicen que el cáncer son las tristezas del alma. Ajá. Entonces, todas esas situaciones emocionales que no sabemos manejar se van allá acumulando, se van condensando y son enfermedades las que después salen. En cuanto al arcángel Rafael, él nos va a ayudar entonces con la sanación de cuerpo, alma, mente y espíritu. Nos ayuda como el arcángel de los viajeros y como para los matrimonios. Chamuel es el del amor, pero Rafael de los matrimonios como tal. El verde también, muchas personas lo relacionan con el dinero. Sí. Varias personas, pues, varias como tendencias o... Ajá. Porque, ¿cuál es el billete universal o la moneda universal? El dólar, el dólar. El dólar y el dólar es del color verde. Sí, es del color verde. Entonces, también el verde también podemos usarlo como para dinero. No riqueza, sino dinero como tal. Bueno, ¿cómo sería un ejercicio de propósito con esta vela verde? ¿Cómo podríamos hacer lo que pedimos? O sea, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que vas a trabajar. Por ejemplo, salud. Lo que pasa es que normalmente llegamos y lanzamos al universo una petición. ¡Fu! Miles de peticiones. Cierto. Y entonces el universo también te contesta. ¡Fu! Porque es que no estás diciendo algo concreto. Tú quieres una respuesta concreta. Haz una petición concreta. Bueno, ¿cómo sería una petición concreta? Esa creta a los arcángeles. Aprendamos en este programa. A los arcángeles. Bueno, entonces, lo primero es conectarme. Conectarme y con tu ángel de la guarda. Es que eso es otro que olvidamos. De pequeñitos éramos felices. Incluso se dice que los niños que tienen amiguitos imaginarios no es un amiguito imaginario. Es el ángel de la guarda que está ahí jugando con él. Yo también le rezo mi ángel de la guarda. Todas las mañanas y todas las noches. Entonces, conectarte con tu ángel de la guarda. Si no sabes, si no sabes mucho de la angeología, si no sabes mucho de los arcángeles, pedirle a los arcángeles, decirle, ángeles, seres de luz, estén aquí conmigo en este momento, necesito un así. Necesito la sanación de mi cuerpo. Necesito. Ahí es muy fácil porque estamos hablando como de algo. Si tenemos un dolor, una dolencia de la mente o del cuerpo emocional, es muy fácil. Pero cuando es difícil. Cuando estamos diciendo necesito la prosperidad, necesito la abundancia, quiero mejorar, quiero que mi vida mejore. Discernimiento. Quiero que mi vida, exacto, quiero que mi vida mejore. Y al año siguiente terminas una relación emocional. Pero si yo estaba pidiendo que mi vida mejore. El universo te mejora porque te quitó una persona que no era para ti. Así es. Pero a veces no lo sabemos leer. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quieres mejorar? Y agradecer. Cuando agradezco, en la petición estoy dando por sentado que eso va a llegar a mi vida. Bueno, otra cosa. A veces pensamos, y siempre como somos tan inmediatos, ¿cierto? Entonces, queremos, hacemos el ritual y pensamos que eso va a ser de rapidito. Que mañana. De inmediato. Que eso para mañana. A ver, al respecto, ¿qué nos puedes decir? Mira, es que la fe es dar ese paso, sea en un ritual, con la seguridad de que eso va a llegar. Y leer lo que ustedes decían ahorita. Entonces, si yo estoy pidiendo, bueno, es confiar en el tiempo de Dios, sería la respuesta. La respuesta. Confiar en el tiempo de Dios y saber que lo que está llegando es que Dios nunca tiene un no para nosotros. Es sí, este no es el momento o es algo mejor para ti. Entonces, si yo prendo una vela pidiendo, por ejemplo, la venta de un, ¿qué vela prenderías para vender algo? No, pues, sin conocer. La tica, la amarilla. Para, si quieres, la plata. Si es, vender sería un proyecto. Ah, si, bueno, la naranja sería. Entonces, vender, vender la naranja. Entonces, hay unos ticsitos ahí pequeñitos. Si la vela se consumió del todo, del todo, del todo y no quedó absolutamente nada, que quedó nada más como la platinita donde está pegada el pavilo, significa que debes encender otra vela, que faltó para fina, para esa petición. Porque puede haber algo que no está dejando, que esa energía fluye. Espera, o sea, que uno prende la vela y debe dejar encendida durante todo el tiempo. Bueno, cuando tú enciendes una vela madre, entonces la puedes prender y apagar, prender y apagar. Cuando tú enciendes una vela para algo específico, lo ideal sería que no la apagues. Es muy importante. Lo ideal, pero por ejemplo. Lo que pasa es que lo principal está tu seguridad, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, si yo me voy de mi apartamento, mi apartamento es bien chiquito y la pongo encima de una cosita de madera, no. O hay un animal, hay un perro, un gato, imagínate. Ni se le ocurra dejarla sola. Yo siempre las dejo. Bueno, Gabriel, Rafael y Miguel me cuidaron este ritualcito que tengo que salir. Yo nunca apago una vela. Y si la vas a apagar, no la soples. ¿Por qué? Siempre han dicho que se tiene que apagar con los dedos o con otra cosa, ¿cierto? Exacto. Humedecer los dedos y apagar la llama. Sería apagarla así. Es que ya uno como que ya llego y la apago y no se ve nada. O con una bolsita de llama que es acabarle el oxígeno sin tocarle la mecha. Porque entonces ahí también estarías como aplastando el ritual que estás haciendo. Hay un tema que varias personas pues como que tienen diferentes teorías. Lo importante es que ahí hay un elemental tuyo que es el éter, el aire. Le podrías dar fuego. Pero también es que tu petición la estás lanzando al viento. Si a petición vayas. Ah, o sea, ¿cuántas veces ha hecho? No, hemos hecho eso. Exacto. Si a petición vayas. Ah. Entonces es. Lo ideal es eso. Tocar la llamita. Lo ideal es no apagarla. Si tienes que apagarla. Lo ideal es no apagarla. Ahogar la llama. ¿Cómo se hace la llama? Si es una llama pequeña, si es una llama grande, si la llama está bailando, si la llama está chispeando. Cada una de esas cosas tiene un significado. Igual el sello que queda en el plato o en el lugar donde la encendamos también se puede leer. Las velas artesanas normalmente no son para leer porque la arbolaria va a, puede discriminar, perdón, puede distorsionar un poco esa lectura de ese sello. Pero a nivel general podría ser eso. Si no queda absolutamente nada de parafina, te está pidiendo que enciendas otra vela para que pueda entonces fluir lo que está atrancando ese deseo, ese proyecto o esa petición. Bueno, sigamos rápidamente. Vamos con la verde que es muy hermosa. Miremos entonces la azul. Azul es el color del arcángel Miguel. Ese sí lo conocemos pues como mucho, el príncipe celestial, el que nos protege, el que nos guarda de nuestros miedos, nos libera. El azul cuando es claro podemos hablar de una limpieza, que nos limpie. Y cuando ya es un poco más, más oscuro, entonces desde la protección. Para eso usamos el color azul. O sea, protección, de pronto te refieres a momentos donde podemos estar en peligro, ¿cierto? ¿Hay alguna dificultad? ¿Ese tipo de cosas? Eso normalmente. Yo me voy para Medellín y camino, por ejemplo, al Huesco. Pues que muchas personas le tienen así como yo. Bueno, Miguel arriba, Miguel abajo, adelante, atrás, entonces me cubre con su manto celestial. Y para dónde voy, voy. Y así le enseño, por ejemplo, a mi hijo, protégete, siéntete que estás en la burbuja de Miguel Arcángel. Pero Miguel también nos protege de nuestros propios miedos. Porque es que muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Entonces, ay no, yo no me atrevo, yo no... ¿Por qué no vas a tal parte? No, es que tal vez no me quieren, tal vez no me aceptan. Porque no haces. Exacto. Así es. Entonces, Miguel nos protege de nuestros propios miedos y nos libera de eso. Cuando terminamos una relación con una persona, Miguel también nos ayuda en algo muy importante y es acortar los lazos energéticos con esa persona. Cuando tenemos, por ejemplo, relaciones sentimentales que ya pasan a otro plano y nos unimos energéticamente en la parte sexual, ahí se generan unos lazos energéticos invisibles y Miguel nos ayuda a acortarlos con su espada. Entonces, lo que pedimos es que Miguel pasa tu espada y nos cortes para que ya pueda haber esa liberación. Muy bien. Muy bonito. La rosada. El amor. El amor. El amor. Inicialmente hemos hablado del amor. Bueno, tenemos un ritual que... Bueno, estamos a final de año y queremos, no sé, como llenarnos de buena energía y de pronto llamar, pues no sé, la abundancia y un montón de cosas para el año venidero. ¿Qué ritual les propondrías a los televidentes para que lo hagamos en estas fechas? Mira, en mi casa nos reunimos, por ejemplo, los 31, es normalmente más de 20, 25 personas. Entonces, lo que se hace y es algo heredado, es que se enciende una vela madre, normalmente blanca o dorada. Entonces, encendemos una vela madre y ya antes de reunirnos a recibir como la noche del 31, pues a las 12, encendemos esa vela madre. En una bolsa grande, pues a manera de juego, porque es que también cuando le ponemos esa alegría, entonces eso mismo vamos a recibir a manera de juego, ponemos velitas de todos los colores en una bolsa y empezamos a repartir, cada uno saca tres velitas. Y entonces, ¿cuál le tocó? Ay, a mí me tocó amarilla, verde, ay, vas a tener mucho dinero. Entonces, como a manera de juego, cada uno saca tres velitas, las encendemos, hacemos una oración entre todos, de esa vela madre, de esa las encendemos todos, en un papelito escribimos los agradecimientos del año, en otro escribimos lo que queremos dejar atrás y en otro los propósitos. Los agradecimientos y lo que queremos dejar atrás, lo quemamos. Lo que queremos como propósito, lo guardamos. Si ya lo quieres hacer tú, solita en tu casa, entonces puedes encender siete velas con las siete intenciones de pronto o doce, una para cada año. Si vas a prender las doce, entonces enciendes todas blancas y le pones como la intención a cada mes. Si vas a prender los siete colores, entonces enciendes la vela para el 2019, para el amor, para el éxito, para la riqueza, cada uno de los colores. Esto te iba a decir, a veces caemos, porque ya se nos está acabando el programa, a veces no sabemos qué y cómo pedirlo. ¿Podemos simplemente intencionarla por lo que cada una...? Sí, claro. Es que si tú enciendes lo que te decía al principio, si enciendes una vela blanca y la quieres para el amor, pon en el listón una cintica rosada. Si la quieres para el dinero, pon en la cintica amarilla. Entonces, ese día, y como es tan importante, esa vela si no la vas a apagar. Esa si la tienes que dejar que se consuma. Entonces, compra unas velitas que sepas que se van a consumir en ese tiempo que vas a estar ahí como en esa celebración. Muy bien. Bueno, regálanos entonces contactos donde te podemos buscar. Como decía Gladys al inicio, me parece que es un muy buen regalo, súper bonito para regalar. Yo creo que esta Navidad puede ser entregar luz. Eso es muy bonito. Regalar luz. Ese es nuestro propósito. Estamos en Facebook, Velas Artesanas, y en Instagram, Artesanas Velas. Muy bien. Y ahí tenemos, por allá podemos hacer todo el contacto. Ay, Angélica. Y de pronto adicional, nos podrías, ya cada quien, explicarle de pronto según la intención que quiera para entregar la vela o regalarla. Claro, claro. Pues lo de propósitos es muy sencillo. En propósitos, pues si estás regalando una vela de salud, ya sabes que estás regalando gratitud. Y en las de arcángeles también, en la parte de atrás de las etiquetas, tenemos aquí. Dice para qué es la generalidad de ese arcángel. Súper. Cuando tú recibes la vela, la vas a encender. Entonces, la vela del amor, pero el amor también es muy grande. Entonces, dices, bueno, la tomas entre tus manos. Antes de encenderle, dices, yo esta vela la voy a encender por mi amor propio, por el amor de mis hijos, por el amor de pareja. Ya tú le pones la intención específica. Muy bien. El reto es en cada uno, cada uno ponerle ese sello. La intención. Y ya saben, puede ser blanca, puede ser incluso comprada en la tienda. No importa, ponle tu sello, ponle tu magia y lo que tú quieres. Es un mecanismo. Así es. La vela es un mecanismo, pero la fuerza está en el interior. Muy bien. Bueno, amigos, se acaba, se acaba este programa. Esperamos que ya ha sido de su agrado. Angélica, mil gracias, porque realmente es un tema muy hermoso para esta Navidad. Bueno, ya mucha, mucha alegría les vamos generando para que ustedes también este resto de año, pues lo disfruten bastante. Nos vemos en ocho días y recuerden entonces que siempre tenemos un motivo especial para estar aquí, para entregarles a ustedes lo mejor de nosotros. Chao, chao, chao. Chao, chao.